Con mi novia Ponme pegado con la Semana Santa Con el itinerario de aquí para allá es un cieso Viendo las procesiones hasta las tantas Por fin Dívoro eres santo Y además lugar Cariño te quiero tanto Vamos a mi casa que ya verás Nos fuimos a ponerle el broche A una gran noche de desenfreno Y vimos por onda Cadi La recogía del Nazareno Cadi príncipe delante Cadi música del pueblo Cadi nido de las coplas que mueren un año Y que nacen de nuevo Cadi eterno igual que el canto de la fe Y resonando siempre Cadi tan canaria y tan valiente Y aunque no sea un febrero Dando tu boca y tu fuego Va a renacer de la muerte Menos mal Menos mal que ya se ha marchado El siglo XX Maldito siglo Que en paz reviente Pero no vea Como empezó el XXI No sabemos si el nuevo siglo Será más punky Pero con Putin y con los yanquis Tiene la pinta De ser peor que ninguno Primero aquel ataque Contra las torres gemelas Luego una guerra santa Para arreglarlo La crisis de los bancos Nos ha dejado a gozuela Y encima una pandemia Para rematarlo En la palma de Canarias También un volcán Y una guerra en Ucrania No sé qué más nos puede pasar No quiero ser pesimista Pero lo único que nos falta Es la guerra nucleaco Que saque hermeras Una comparsa Cadi príncipe del cante Cadi música del pueblo Cadi nido de las costas Que mueren un año Y que nacen de nuevo Cadi es terreno Igual que el canto de la bebé Y resolando siempre Cadi tan canaria Y la valiente Y aunque no sea en febrero Danos tu copa y tu pueblo Va a renacer de la muerte